Hola que tal, espero te encuentres super bien, hoy vamos a preparar una super rica y refrescante Carlota con solo 4 ingredientes, acompáñame a preparar esta deliciosa receta Pues yo voy a ocupar 2 paquetes de galletas marías o las de tu preferencia 7 limones, una leche condensada y una leche evaporada Acompáñame a preparar esta delicia Bueno pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra leche clavel Vamos a agregar la leche Super fácil, solo con 4 ingredientes para nuestra muy rica Carlota Bueno yo aquí ya agregué lo que fue mi lechera y mi clavel Ahora vamos a agregarle los 6 limones Y vamos a licuar Y pues así es la consistencia que yo quiero Pues yo en un refactario voy a ir acomodando las galletas marías Vamos a ir poniendo una capa de galletas Yo uso marías pero pues es de la de tu preferencia Y ahora vamos a agregarle de nuestra mezcla Y vamos a poner otra capa de galletas Vamos a poner otra vez de nuestra mezcla Pues ya puse yo unas 5 o 6 capas Y ahora ya la voy a meter al refri La adorné con un poquito de ralladura de limón Y la voy a meter por 2 horas y media Pues mira así es como quedó ya nuestra muy rica y fácil Carlota Con solo 4 ingredientes Mira nomas que delicia Pues ahora vamos a probar esta delicia Mira nomas que rica Carlota Pues vamos a probar Está súper súper rica Pues te invito a que te suscribas Me regales un like Y compartas Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!